Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En medio de la oscuridad impuesta por la pareja criminal que gobierna Nicaragua, la luz de la fe se abre paso desafiando las restricciones opresivas. La Iglesia Católica de este país, sometida a la tiranía de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, dio inicio a las celebraciones de la Semana Santa con valentía y determinación. Por segundo año consecutivo, las procesiones callejeras fueron prohibidas por el régimen, mostrando su intolerancia y su desprecio por la libertad religiosa. A pesar de ello, la arquidiócesis de Managua llevó a cabo la emblemática procesión del triunfo, marcando así el inicio de la Semana Santa, aunque confinada a un lateral de la Catedral Metropolitana debido a la prohibición gubernamental. Las autoridades, bajo el manto de la Policía Nacional, han coartado a la Iglesia en sus prácticas religiosas, impidiendo que las imágenes sagradas salgan a las calles, una medida que refleja la persecución sistemática y la violación de los derechos fundamentales. La decisión represiva del gobierno de Ortega se intensificó tras sus infames declaraciones calificando a los líderes religiosos como una mafia, revelando así su actitud hostil hacia la fe y la espiritualidad. A pesar de estas adversidades, cientos de católicos nicaragüenses se congregaron en el atrio de la Catedral de Managua para expresar su devoción en el Domingo de Ramos, en una muestra de resistencia frente a la represión. Mientras tanto, en un acto de solidaridad y protesta, la Iglesia Católica en Costa Rica realizó un viacrucis en apoyo a los migrantes nicaragüenses y en condena a la situación de represión y detenciones políticas en Nicaragua. Este evento simboliza la lucha por la libertad y la justicia, valores que son pisoteados por el régimen de Ortega, que ha llevado las relaciones entre el gobierno y la Iglesia a niveles de tensión insostenibles, marcados por la persecución, la censura y la falta de respeto a los derechos humanos más básicos. La policía al servicio del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo incrementó su asedio y represión en contra de templos católicos en Nicaragua, en esta ocasión por la celebración del Domingo de Ramos, actividad religiosa con la que se da inicio a las fiestas de Semana Santa. Según la abogada e investigadora Marta Patricia Molina, la dictadura orteguista dispuso más de 4.000 policías para mantener una vigilancia extrema a todas las actividades de la Iglesia Católica. Asimismo, la jurista señaló que efectivos policiales iniciaron sus acciones de intimidación cuando decenas de fieles católicos llegaron a las diferentes iglesias para recordar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén montado en un asno. Por su parte, el padre Edwin Román, desterrado político, lamentó que un año más de la administración del dictador Daniel Ortega impide que la feligresía católica salga a las calles y celebre sus actividades religiosas. También Jesús fue víctima de turbas azuzadas que lo apresaron violentamente con palos y espadas, subrayó el religioso en referencia a la represión que vive la Iglesia Católica en Nicaragua. En un escenario marcado por la incertidumbre y la inquietud, el arzobispo José Vicente Nacher de Tegucigalpa alzó su voz este domingo de ramos para aclamar por el fin de la violencia que azota al mundo. En un mensaje conmovedor y lleno de esperanza, Nacher hizo un llamado ferviente a Dios para que ponga fin a todas las guerras y a la violencia que aflige a innumerables personas, desde los más destacados hasta los más olvidados por la sociedad. Ante una multitud de fieles congregados en el atrio de la Catedral de Tegucigalpa, incluyendo a personas como Margarita Ponce, una anciana de 99 años en silla de ruedas que portaban ramos de palma como símbolo de paz y redención, el arzobispo enfatizó la importancia de conocer a Jesús como clave para comprender nuestra propia existencia. En un mundo saturado de ruido y agresiones, Nacher destacó que la verdadera voz que debe resonar es la de Jesús, quien enseña la fidelidad, la verdad y el perdón en contraposición a la manipulación y la violencia que acechan a los inocentes. En este sentido, Nacher recordó la lección suprema de Jesús, quien frente a las acusaciones falsas mantuvo un silencio elocuente, mostrando así el camino hacia la auténtica justicia y paz. Este mensaje de esperanza y fe resonó profundamente en los corazones de los presentes, quienes llevaron consigo las palabras del arzobispo como un recordatorio constante de la necesidad de erradicar la violencia y buscar la verdad y el perdón en un mundo lleno de desafíos y adversidades. La sombra de la influencia rusa se cierne ominosamente sobre Nicaragua, como la aprobación sin dilación de un acuerdo que permite al Ministerio del Interior de Rusia entrenar a las fuerzas policiales nicaragüenses en tácticas de represión y control. En una maniobra que ha levantado preocupación y suspicacia en la comunidad internacional, la Asamblea Nacional Nicaragüense, dominada por los sandinistas, ratificó con celeridad del acuerdo propuesto por el presidente Daniel Ortega, sellando así una alianza oscura que amenaza la democracia y los derechos humanos en el país. El acuerdo, firmado en febrero durante la visita del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, abre la puerta a una colaboración estrecha entre las fuerzas de seguridad de ambos países, con la excusa de fortalecer la lucha contra el delito y garantizar el orden público. Sin embargo, detrás de esta fachada de cooperación y capacitación profesional, se esconde la preocupante posibilidad de que Nicaragua se convierta en un campo de entrenamiento para métodos represivos importados desde Moscú. La opacidad y la falta de transparencia en torno a este acuerdo levantan sospechas sobre las verdaderas intenciones del régimen de Ortega, que cada vez más se aferra al autoritarismo y la represión como pilares de su gobierno. Esta alianza con Rusia, cuyos lazos históricos con Nicaragua se remontan a la época de la Guerra Fría, plantea serias interrogantes sobre el rumbo que está tomando el país, alejándose de los principios democráticos y acercándose peligrosamente a regímenes autoritarios y violadores de los derechos humanos. Este acuerdo consiste en un entrenamiento militar por parte de Rusia a la sancionada policía sandinista, así como la creación de una institución militar en el país. 80 votos a favor, 0 en contra, 10 abstenciones, 0 presentes, se aprueba en lo general el dictamen presentado. Según los diputados sandinistas, esa iniciativa aprobada tiene como objetivo la educación del personal policial nicaragüense, la organización y realización de seminarios y entrenamiento para la lucha contra el delito y el mantenimiento del orden y seguridad pública, que no es otra cosa más que reforzar el plan de represión en Nicaragua. Es un acuerdo valioso, importante, necesario, que debemos de aplaudirlo todos los y las nicaragüenses, en tanto que nos permitirá con ello fortalecer nuestra seguridad ciudadana. Las mujeres nicaragüenses que destacan en ámbitos académicos, artísticos, periodísticos y de activismo digital, se encuentran en el punto de mira de una implacable política represiva institucionalizada por el gobierno de Daniel Ortega. Un estudio realizado por el Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica revela que estas mujeres son objeto de persecución debido a su participación activa en el movimiento por la democratización del país, especialmente desde los eventos tumultuosos de 2018. La directora del CETCAM, Elvira Cuadra, expone en detalle cómo el estado orquestado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ataca a las mujeres nicaragüenses, así como las estrategias que ellas han implementado para protegerse mutuamente de estas agresiones, incluyendo aquellas de naturaleza digital. El informe destaca que estas mujeres enfrentan violencias específicas relacionadas con su ejercicio profesional, las cuales se entrelazan con otras características como su edad, origen étnico o geográfico. Cuadra señala que existen discursos y políticas de odio dirigidos tanto hacia las mujeres en general como hacia grupos específicos, evidenciando así una estrategia sistémica de violencia política dirigida a subordinarlas. Se han documentado casos en los que académicas, intelectuales y artistas reconocidas han sido castigadas simplemente por no someterse a las directrices del régimen, lo que ha resultado en detenciones arbitrarias, exilios forzados, despojos de nacionalidad, desplazamientos forzados, amenazas, acosos y agresiones físicas. Estas atrocidades forman parte de un patrón de represión y control diseñado para silenciar a las voces críticas y obstaculizar cualquier intento de cambio y progreso en Nicaragua. Las mujeres que se atreven a alzar la voz y defender los derechos fundamentales son blanco de una maquinaria represiva que busca perpetuar un sistema autoritario y opresivo. Este informe pone al descubierto la realidad desgarradora que enfrentan las mujeres nicaragüenses en su lucha por la libertad, la justicia y la democracia, en un contexto donde el ejercicio de la disidencia se castiga con violencia y represión desmedida. Son grupos específicos de mujeres que enfrentan violencias muy específicas que tienen que ver con el ejercicio propio de su ocupación y que se entrecruzan con otras características. El hecho, por ejemplo, de si son mujeres jóvenes o de la tercera edad, si vienen de la costa caribe, etc. En el año 2022 nosotros hicimos un estudio donde teníamos como un panorama general de la situación de violencia en contra de las mujeres y nos dimos cuenta que habían grupos que vivían violencias especificas. El peso de estos grupos, de las periodistas, ciberactivistas, etc. no es significativo en relación al resto de la población de mujeres, pero sí en relación al tipo de actividad que realizan. Suscríbete a Nicaragua Hoy TV para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.